8 de la mañana con 48 minutos, hoy a partir de este lunes arranca justamente la vacunación contra el virus del papiloma humano en todo el territorio nacional. Nos acompaña esta mañana un invitado especial, el Vice Ministro de Salud y Promoción, el señor Álvaro Terrazas. Aquí le damos la bienvenida aquí a la revista El Día de Bolivisión. Bueno, un gusto, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí en el canal. Qué importante es que la gente sepa por qué se hace esta vacunación, por qué arranca hoy y a quiénes. Bueno, hoy día y hace tres semanas hicimos el lanzamiento a nivel nacional de la vacunación en Cochamba con el presidente, pero ya hoy día en todos los departamentos a nivel nacional ya se hace el lanzamiento operativo, ¿no? Ya estamos en todos los establecimientos de salud. Esta vacuna, hablarles un poquito sobre lo que previene, es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Este virus del papiloma humano está relacionado con las enfermedades de transmisión sexual, pero también está relacionado fuertemente con la ocurrencia del cáncer cervicuterino, el cáncer del cuello de la matriz. Es decir, que el cáncer inicia con este virus. Sí, este virus es el que incentiva a hacer los cambios. Si no es tratado. Si no es tratado, o sea, una vez que está infectado, es el que va a predisponer a que se desarrolle el cáncer. La vacuna que nosotros estamos introduciendo en esta fecha a nivel nacional es una vacuna tetravalente. Va contra cuatro genotipos del virus. Dos de ellos, el genotipo 16 y 18, son los relacionados con mayor virulencia, los que producen la mayor gravedad de cáncer, el tipo más grave de cáncer. Hay que saber, y es importante para todos, conocer que esta enfermedad, nuestro país es uno de los que tiene la más alta incidencia de la región y está entre los más altos del mundo. ¿Cuántas mujeres mueren en Bolivia debido a este problema? Un promedio, lastimosamente, de dos a tres mujeres por día mueren en el país. Es altísimo. Es alto. Se enferman alrededor de 2.700, 2.800 mujeres por año en el país. En Santa Cruz, cerca de 900 por año enferman con cáncer cervicuterino. Entonces, estamos hablando de que es una enfermedad que afecta de una manera muy fuerte a toda la población, porque hablamos de toda la población, no solamente se mueren las mujeres, sino que cuando aparece el cáncer, realmente es alrededor de los 40 años y son madres de familia y afecta en un punto muy álgico, muy sensible de la familia como es la madre. Un cáncer siempre es catastrófico y peor aún si afecta a la madre. No afecta solamente a la persona, afecta a toda la familia. Viceministro, menores, en este caso mujeres, ¿de qué edad van a ser vacunadas? En este año, solamente por este año, estamos haciendo la vacunación en niñas de 10, 11 y 12 años. A partir del año, como el resto del esquema de vacunación que existe en el país, ya se incorpora una edad fija, que son los 10 años. Entonces, a partir de 2018, las niñas de 10 años. Ahora, en este año, es 10, 11 y 12 años. En esto, el país está invirtiendo, el Estado Plurinacional de Bolivia está invirtiendo cerca de 35 millones, 34 millones y medio de bolivianos, de los cuales corresponden casi 9 millones aquí en Santa Cruz para la vacuna. Esta vacuna en el mercado privado particular cuesta entre 100 y 150 dólares la dosis, son dos dosis. Y ahora está de forma gratuita introducida en el país. Quiero recordar que esta vacuna son más de 260 millones de dosis que se han puesto en el mundo. De todos nuestros países, vecinos somos el último país que lo está introduciendo. Es una enfermedad que afecta a todas, a todas las mujeres a nivel mundial. Como dije, mencioné, en nuestro país, nuestras mujeres tienen la más alta incidencia. Entonces, estamos hablando de casi un 80% de efectividad de la vacuna para reducir la ocurrencia de cáncer cervicuterino. Estamos hablando de que cada 10 casos que pudieran fallecer, 8 vamos a evitarlo gracias a la vacuna. Viceministro, para finalizar esta entrevista, y agradeciendo su presencia aquí en la revista El Día de Bolivisión, háblele a Santa Cruz, háblele a los padres de familia, háblele a los, esta vez a los educadores, quienes están directamente comprometidos con esta población, en este caso las niñas de 10, 11 y 12 años, para que acudan justamente a esta vacuna, que es totalmente gratuita y la importancia que usted la mencionaba. Claro. Esta campaña está en coordinación con el Ministerio de Educación. En nivel nacional son más de 13.000 unidades educativas que se están, que están participando. En Santa Cruz llegan a casi 2.300, 2.400 unidades educativas. Son 7.000 brigadas de vacunación que se están desplazando. Corresponden cerca de 1.300 que van a estar aquí en Santa Cruz. Y, bueno, son 351.000 niñas que vamos a vacunar en Santa Cruz, son 97.000 en esta ocasión. Y llamar a los padres de familia, la mayoría, todos, yo creo que estamos muy preocupados. Y al saber que existe una vacuna, que es el elemento por excelencia de prevención primaria en la salud, vacunarlas. Todos amamos a nuestras niñas, a nuestras hijas. Y el tener la vacuna ahora y poder prevenir con estos datos científicos de seguridad, además, que tiene la vacuna, es como no darle el tratamiento adecuado habiendo y existiendo. Entonces, eso es una negligencia el no hacerlo. Entonces, instar a los padres a hacerlo, a aceptar, a dejar que sus hijas lo hicieran, porque, bueno, es un elemento que ahora se previene y para no estar lamentándonos más adelante. Bien, son las palabras del viceministro de Salud y Promoción, el señor Álvaro Terrazas, hablando de esta importante vacuna que arranca el día de hoy a nivel nacional en todas las unidades educativas para niñas de 10, 11 y 12 años. Viceministro, placer tenerlo aquí en la revista el día. Igualmente. Un gusto. Gracias por su presencia. Vamos, un gusto. Seguimos con más.